Un contundente llamado hizo el presidente de Perú, Francisco Sagasti, a unirse para superar la peor crisis de salud y económica en más de un siglo, causada por la pandemia de la COVID-19 que ha llevado a imponer, desde este domingo, una nueva cuarentena en 10 de las 25 regiones del país. Así como nosotros confiamos en el compromiso y la buena voluntad de ustedes, tengan la absoluta confianza, la seguridad en que desde el gobierno estamos actuando con honestidad, diciendo la verdad. El gobernante aseguró además que durante este año su país contará con las vacunas necesarias para inmunizar a los 24 millones de ciudadanos mayores de 18 años y expresó su reconocimiento al trabajo de las miles de personas que están y han estado en la primera línea de atención de la pandemia de coronavirus. Haciendo nuestro mejor esfuerzo y trabajando sin descanso, poniendo todo lo que tenemos al servicio de ustedes, al servicio de nuestro querido Perú, que pronto cumplirá 200 años de vida independiente. El gobernante recordó que la medida es focalizada en las regiones más golpeadas, pero se autorizan las actividades esenciales, además de atender la salud física y mental, al permitir que se compren artículos esenciales, consultas y tratamientos médicos.